Este es mi colegio, Maristos San José. Un colegio en el que la tradición y la innovación se unen en formación y educación, para hacernos crecer en valores y en conocimiento. Colegio Marista San José. Tradición e innovación. En educación infantil aprendemos mientras nos divertimos, con diferentes actividades y talleres. En educación infantil nos preparamos para la etapa de primaria. Y las clases de psicomotricidad, en las que disfrutamos haciendo ejercicio. En educación primaria los profesores trabajan con metodologías activas centradas en los alumnos, motivándolos en nuestras habilidades personales y académicas. En cuanto al esófagos contracta y relaja, hay una pequeña cortina llamada epiglótis. El deporte juega un papel importante en nuestra vida escolar. Practicamos diferentes disciplinas en las clases de educación física. En mi escuela, hablamos inglés cada día. En mi escuela, hablamos inglés cada día. En mi escuela, hablamos inglés cada día. En mi escuela, trabajamos en un garaje y normalmente repara caras. El colegio tiene unos patios muy grandes donde salimos los diferentes cursos a lo largo de la jornada. Nos divertimos mucho corriendo, jugando y compartiendo momentos con nuestros compañeros. La tecnología nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades, habilidades y desarrollo personal. Y está presente en nuestro día a día. En la ESO y bachillerato basamos nuestro aprendizaje en proyectos colaborativos, fomentando la cultura de pensamiento. La comida del comedor es casera. Y nos enseñan hábitos saludables de alegría. La educación en valores cristianos está presente en nuestra actividad diaria, destacando el respeto, el esfuerzo y el espíritu de familia. Colegio Marista San José. ¡Queremos crecer contigo! Cuatro manos. Cuatro manos. Cuatro manos. Recordamos los mejores momentos. Mejores momentos. Cuatro manos. Cuatro manos. Cuatro manos. Cuatro manos. Cuatro manos.